Me ha pasado mil, lo digo porque nos pasó, compramos un chocón, no la pudimos disfrutar, variándola, se agarró un ponte y se despaletó, no la pudimos disfrutar, 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 no la pudimos disfrutar de campo, y bueno yo me traté de destacar el chocín, no pudo tomar un caballo, como a mi me pasa a tomar todo el bien, y por eso la pudimos ahora, hoy arranco yo prácticamente de presidente, la hemos luchado con el Vasco todo lo que pudimos, no tenemos apoyo, y por eso lo vimos Mariano, que nos dio una mano, que él tiene la maquinaria, que tiene todo camión, que tiene el material, y bueno, y ayuda por ahí a todos los intendentes, del diputado, acá que nos puede dar una mano, en realidad, lo que queremos es darle una vuelta de borroca a esto, porque unas instalaciones como esta, no hay ni en las bocas, ni en las provincias, tiene un uniforme hermoso, de la mesopotamia, de la mesopotamia, y no lo podemos disfrutar, lamentablemente estamos mal, y ya nadie quiere venir a correr, si nosotros nos damos una vuelta a esto, arreglamos la pista, yo le voy a pedir un aplauso para el que se va, al Vasco, y para los que se muevan, que son gente conocida del departamento, o sea, yo le pediría que, a ver, tratar de armar un poquito, creo que si un tipo tiene un caballo y le sienta a lucas, puede poner también una monedita, como para acompañar nosotros, lo que podemos hacer, yo le pedí al PENCA que venga, le pedí a los intendentes que, que tuvieron una reunión en Buenos Aires, le pedí a Silvio que venga, Silvio, nos puede dar una mano a nivel provincial, que es importante, que puede dar un golpe de teléfono, lo que se yo, bueno, contamos siempre con el apoyo, Diego, suyo, nunca atratamos, ¿eh?, empezamos a colaborar, ¿eh?, empezamos a colaborar, entonces, eh, pero nunca, pero nunca le falta una mano a los intendentes, o sea, ya el otro día subieron en la carrera, que ya es importante, tenemos, lo tenemos al PENCA como jugador para que lo, para que nos ayude, o sea, ya hizo la pista, ya más o menos lo armamos, bueno, ahora, eh, hay que, hay, hay que, venir a involucrarse, el tema es, eh, tratar de hacer una seguidicia de cosas, que es eso, que digo. Alza la cinta, parte los hongos, como saetas al viento veloz, detrás va el vulco, alta la tendra, la mano experta y el ojo a visor, siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entrenación, es el maestro el que se arrima, y explota un grito en el mar. Largaron el clásico, General Don José de San Martín, Copa, Municipalidad de Concepción del Uruguay. Ya en la zona delantera, los tramos iniciales por al lado exterior de la pista número 11, Vilar, lo viene subiendo en la segunda ubicación el número 9, Turcoladino, en la tercera ubicación viene avanzando por al lado interior de la pista el número 2, Vilar, más atrás se viene ubicando en la cuarta posición el número 10, Vilar, los competidores han descontado ya los primeros metros de la prueba, y viene dominando la carrera por al lado interior de la pista el número 11, Vilar, lo viene subiendo en su costado exterior el número 9, Turcoladino, que sufre por cances y cae en sus guinete, más atrás lo viene subiendo el número 3, buscando alegría, por al lado exterior de la pista lo viene subiendo el número 5, Vilar, el club, a su costado exterior lo viene subiendo el número 9, Turcoladino, 11, Vilar, los competidores van a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo van a hacer en estos instantes por al lado de la pista, viendo el final de la carrera el 11, Vilar, manteniendo ventaja sobre el número 3, buscando alegría, por al lado de la pista se viene subiendo la carrera número 6, Vilar, muy cerca de esto, Vilar, siendo también el número 7, Vilar, 10, 40, los competidores, en los últimos 250 metros para el disco, por el número 11, Vilar, se viene subiendo, más cerca de ventaja sobre el número 7, Vilar, salva el 1, Vilar, más cerca de lo hace el 10, Turcoladino, 2, 4 metros para el disco, domina el 11, Vilar, sea la ventaja sobre el número 1, Vilar, es que el Turcoladino, incluso salva el disco.